La Comisión del Agua desistió en subir el dictamen por el 14.34% al aumento de la tarifa del agua al aprobar un dictamen por el 39.85% como lo solicitó el Interapas desde un inicio. Según datos de la Gaceta Parlamentaria para la sesión ordinaria de este viernes 14 de diciembre, explica que la Auditoría Superior del Estado reculó sobre el primer oficio en el que indicaban que el ajuste a la tarifa debería de ser del 14.34% al señalar que el ajuste correcto debe ser por el 39.99%. En la Gaceta se lee textualmente lo siguiente, que conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión del Agua celebrada el 4 de diciembre del presente año a las 12 horas en el Auditorio Lic. Manuel Gómez Morín, se considera viable la propuesta presentada por el Interapas, dado que resulta menor el porcentaje de ajuste plasmado en la iniciativa, que el resultado proporcionado por la Auditoría Superior del Estado en el informe del 10 de diciembre del presente año. Cabe recordar que fue el mismo presidente de la Comisión del Agua, Mario Larraga Delgado, quien aseguró todavía este lunes 10 de diciembre que el ajuste sería por el 14.35%, en el que se señala el aumento debe ser por el 39.99% y cuyo dictamen se envió al legislativo por parte de la AC este mismo lunes. Con edición de Marco Pineda, Fernanda Padilla.